Y la Asociación Malagueña de Restauradores, AMARES, ha donado 4.000 euros a cuatro entidades y organizaciones no gubernamentales de la ciudad. Se trata del dinero recaudado durante el Festival de Málaga de Cine Español gracias a la colaboración realizada entre 12 establecimientos asociados y el propio festival. El grupo Cienfuegos, formado por jóvenes artistas que buscan potenciar la cultura de Málaga, CUDECA, la Fundación Luis Olivares y las Hermeditas de los Pobres. Cada una de estas ONGs y entidades han obtenido una ayuda de 1.000 euros para que puedan seguir desarrollando su actividad. Así esto que no es ni más ni menos que una obligación de todos nosotros y una satisfacción poder colaborar con el Festival de Cine y con la ONG que lo necesitan. Un gesto solidario liderado por una docena de hosteleros de la asociación que la pasa de edición llegaron a un acuerdo de colaboración con el Festival de Cine, a través del cual ofrecían menús canjeables por ticket. Si somos capaces de modificar nuestro entorno cercano, si somos capaces de influir sobre el entorno que tenemos, en este caso nuestra ciudad, para desarrollarlo y para hacerlo más solidario, probablemente si en otros sitios replicaran algo parecido, entre todos llegaríamos a cambiar algo importante en el mundo. Un gesto para dar un impulso a las entidades culturales y asociaciones que trabajan a diario con los más necesitados. Gracias.